Vamos, existe la posibilidad de que en efecto no se llegue a esa mayoría calificada, a pesar de que el mismo INE, con su propia encuesta, pues haya dado a conocer que nueve de cada diez mexicanos y mexicanas sí quieren la reforma electoral. Hace unos momentos teníamos ahí a Lorenzo Córdoba asegurándole a La Micha que pues él, estas encuestas son internas y son solamente para su evaluación. Eso me parece a mí una de las peores mentiras. Si hubiera, si hubiera la ciudadanía estaba en contra de la reforma electoral, hubieran mostrado con bombo y platillo. Pero esa es nuestra realidad ahora. Tenemos a la mayoría de los mexicanos y mexicanas apoyando esa reforma electoral que contiene muchas situaciones propositivas, como reducir el número de diputados, reducir el número de senadores, los costos, que los consejeros electorales y magistrados electorales puedan ser elegidos por voto popular. Vamos, una serie de situaciones que son, en todo caso, propositivas y de las que está de acuerdo el pueblo. ¿Qué va a pasar si no se llega a algún tipo de consenso? Nos tendremos que, como mexicanos y ustedes como legisladores, conformar con llamarles traidores a la patria, afectando de por medio a nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar, querido diputado? Yo creo que es muy, muy obvio lo que va a pasar. Se van a seguir evidenciando como lo que son. Son personas que atienden solamente a sus intereses, a los de su grupo, andan buscando cómo hacer negocios, cómo beneficiarse de un encargo político, del poder que tienen cuando están ocupando ese encargo, en vez de buscar utilizar ese poder para beneficiar a los casi 130 millones de mexicanos y mexicanos que somos actualmente. Entonces, se van a seguir evidenciando. ¿Y qué va a pasar? Pues el pueblo los va a seguir castigando en las elecciones, en las urnas, como se vio el año pasado, después de que rechazaron reformas que iban a beneficiar definitivamente a nuestro país. Entonces, va a seguir pasando, Toño, en donde cada vez se van a ir reduciendo en su influencia, en su poder. Y yo lo que pronostico, lo que veo a futuro, es que van a surgir otros partidos políticos de oposición porque los que están actualmente ya están muy quemados, incluyendo MC, que se las da de progresista, pero que para mí son el pan renovado, el pan disfrazado de progresista. Entonces, yo sí veo que si no cambian su manera de hacer política, si no buscan una manera realmente de beneficiar a la mayoría del pueblo mexicano, que el pueblo mexicano ya está muy politizado, ya no va a aceptar prácticas clasistas, elitistas, como lo hacía Peña Nieto, que nunca daba la cara a la gente ni a los medios, menos dar una conferencia matutina todos los días. Igual Calderón, siempre protegido por sus escoltas, por el EMP, y ya eso cambió. Y ya el pueblo no está dispuesto a regresar a lo que ya tuvimos por décadas y no queremos que regrese. Entonces, es muy obvio que en una perspectiva electoral a futuro, pues estos partidos ya están muy quemados y no van a tener éxito, y menos con el discurso y las decisiones que están tomando. Entonces, yo sigo que cada vez va a ser menos su influencia, menos su impacto electoral, y van a tener que surgir otros partidos. Igual el PRI va a cambiar de nombre, va a ser lo mismo, pero va a cambiar de nombre para buscar ganar adeptos. Pero si no cambian de raíz su manera de hacer política, están condenados a desaparecer. Así es, amigos y público consentidor, esa es la realidad. Yo como lo veo, diputado, es que probablemente se unan una vez más en contra de lo que está bien para el pueblo de México, pero ya llegará 2024 cuando se renueve la legislatura, se renueve la Cámara de Senadores y de Diputados, en la que nosotros como votantes, como mexicanos y mexicanas, vamos a poder decirles a los legisladores como usted que, pues, vamos, el que votó a favor del pueblo estará con nosotros, el que votó en contra del pueblo, cuando toque a nuestra puerta le diremos váyanse mucho por ahí, ¿no? A la finca, a la quinta del presidente López Obrador. Podríamos contar con que si no se consigue en este sexenio la reforma electoral, ustedes como legisladores de Morena van a seguir buscando la reforma electoral en el próximo sexenio, diputado Mauricio Cantú. Definitivamente, Toño, eso lo vamos a continuar hasta que se logre, porque es más que obvio, nueve de cada diez mexicanos están a favor y los beneficios son evidentes, o sea, no hay argumentos en contra. Entonces, al no haber argumentos, mienten, la oposición miente. Ayer tuve un debate con Xochitl Galvez en la mañana y estaba mintiendo, pero de una manera impresionante, impresionante, y ahí mismo le evidencié con datos y le dije, lean el documento primario, la iniciativa. No me crean a mí, pero lo que está diciendo la senadora es totalmente falso y es lo que está repitiendo Claudio X y muchos que quieren golpear y que se atienen a algo que ya no existe, que es una sociedad desinformada y no politizada. Ya el pueblo de México está muy politizado en gran medida el esfuerzo del presidente en muchos años de informar a la gente, de dar la cara, las conferencias matutinas que ha dado en los cuatro años de gobierno que lleva. Todo esto ha hecho que la sociedad mexicana cada vez esté más informada y que también le guste investigar y adentrarse en los temas. Entonces ya no, y lo voy a utilizar jerga popular, ya no les dan a tole con el dedo, como lo hacía el PRI, como lo hacía el PAN. Y todavía en su hubris, porque es un factor psicológico que traen, no se dan cuenta de la realidad y ellos creen, viven en su mundo, que la gente les está creyendo y que la gente está tragándose sus mentiras cuando realmente se están viendo ridículos al mentir de una manera tan vil, tan perversa. Entonces yo sí creo que va a haber de dos. Cuando ya, antes de que termine este periodo de sesiones, el 15 de diciembre, cuando se someta a votación, todos aquellos que mientan y que voten en contra, pues ahí se van a estar evidenciando con el pueblo. Yo lo que le pido a todos los que nos están viendo, pues que sí estén muy atentos y que presionen. Hay muchas formas de presionar. Pueden mandar correos a los correos personales que son públicos en la página de los diputados y en la página de los senadores y senadoras. Y ahí pueden estar enviándoles correos sobre el interés de que tienen, de que se vote a favor de esta reforma electoral. Inclusive también están los números de las oficinas. Pueden hablar. Y todo esto ayuda. Todo esto es presión. Pueden enviar una carta escrita. Pueden presentarse físicamente en el recinto. Y todo esto, pues estamos hablando que son ejercicios democráticos. Porque no, nuestro civismo y nuestro deber patriótico no se limita cada tres años a ir a votar. Tiene que ser constante. O sea, antes de ser doctores, trabajadores, agricultores, lo que sea, somos ciudadanos del Estado mexicano. Y ahí está la Constitución, artículo 31 y 36. Tenemos también la obligación de presionar, de estar informados políticamente y de alzar la voz sobre lo que vemos que va a ayudar a nuestra patria y va a ayudar a la mayoría de nuestra gente. Te pido, diputado, que te mantengas con nosotros aquí en línea para mostrarte un video. Y le pido a don David que nos...